Cuéntate aquella vieja batallita que empezaba algo... ¿Cómo eras? ¿Algo de qué? Paso. Me lo canto. Nosotros no somos así. De patina a la patilla, tarde se ha tortillas, el mejor camino en vos. Y ya no puedo parar. 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 No voy a ganar de nada. Voy a levantar. Y ya no puedo parar. Así que vuelvo a casa, la pólvora mojada, de coleguita y yo. La recta ya se ocupa, las cuban y se sabe menos la tapa del final. Mañana es otro día, tal vez veamos días, pero esta noche, tío, no podré vacilar. Y ya no puedo parar. Y ya no puedo parar. Y ya no puedo parar. No puedo parar. Y ya no puedo parar. Voy a reventar. Y ya no puedo parar. No puedo parar. Y ya no puedo parar. Voy a reventar. Y ya no puedo parar. No puedo parar. Y ya no puedo parar. Y yo no puedo parar Voy a reventar Voy a reventar Voy a reventar